Reducir la amenaza nuclear en el mundo ha sido uno de los objetivos de la presidencia Obama que encara su recta final. En los últimos años se han logrado progresos, dice el presidente, se han retirado e inhabilitado depósitos de uranio o plutonio en muchos países. Y se ha alcanzado un acuerdo con Irán para impedir que el país consiga la bomba atómica, pero se perfilan nuevas amenazas. Ningún grupo terrorista hasta ahora ha tenido éxito en conseguir un arma nuclear o una bomba sucia con material radiactivo, pero sabemos que Al-Qaeda lo ha buscado durante largo tiempo y que personas involucradas en los ataques de París y Bruselas grabaron a un científico nuclear belga. Ha dicho Obama que cree que el uso de material nuclear por parte de los terroristas cambiaría el mundo para siempre y tendría consecuencias durante décadas. Representantes de más de 50 países, entre ellos España, buscan hoy medidas para impedir el contrabando de este material y para reforzar la seguridad de los arsenales nucleares y las centrales atómicas. En la foto de familia de esta cumbre no está Irán, que no ha sido invitado, tampoco Rusia, el país con mayor arsenal atómico del mundo. El Kremlin no ha querido participar y desde la Casa Blanca consideran que es una oportunidad perdida. La mala relación entre Moscú y Washington tras la crisis en Ucrania y Siria afecta también a la cooperación en materia de desarme nuclear. Rusia abandonó en 2015 un proyecto conjunto para desguazar o asegurar instalaciones nucleares.